Hola, hola amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Sol González y hoy estoy aquí de nuevo con vosotros para traeros un poquito las novedades que sabemos hoy de PlayStation 5, la nueva consola de Sony, que hoy ha asomado un poquito la patita dándonos sus especificaciones técnicas de la mano de Mark Cerny, que es el arquitecto, el principal responsable de crear esta PlayStation 5. Antes de empezar, deciros que vais a ver durante este vídeo alguna imagen de esa presentación de Mark Cerny y sobre todo tráileres de juegos exclusivos de PlayStation, porque seguimos sin tener imágenes de PlayStation 5, no se ha descubierto cómo va a ser la consola en su aspecto ni nada por el estilo. De hecho, ha sido una conferencia y va a ser un vídeo bastante técnico y vamos a resumir bastante lo que ha dicho para quedarnos con algunos conceptos básicos de lo que va a traer esta PlayStation 5, más allá de las características técnicas que sí las vamos a ver aquí en pantalla y a comparar con las de Xbox Series X, la consola NES-Gen de Microsoft y con otras consolas que también hay en el mercado. No me entretengo más y comenzamos con el vídeo. Hasta el día de hoy ya sabíamos que la consola de Sony, que PlayStation 5, iba a contar con un SoC de AMD fabricado personalmente o especialmente, mejor dicho, para esta PS5 con un procesador Ryzen con arquitectura Zen 2 y con una gráfica Navi con arquitectura RDNA 2. Esto está ya completamente confirmado. Y además sabemos, como veis en pantalla, que el procesador tendrá 8 núcleos a 3,5 GHz con frecuencia variable. La tarjeta gráfica tendrá o alcanzará los 10,28 Teraflops con 36 unidades de computación a 2,23 GHz también en frecuencia variable. La arquitectura de la GPU, como os decimos, está confirmada. Que había mucho rumor de que no sería así. Sí, es RDNA 2 fabricada a medida. La memoria es de 16 GB GDDR6 con una interfaz de 256 bits. El ancho de banda de la memoria es de 448 GB por segundo. El almacenamiento es una unidad de estado sólido, un SSD de 825 GB hecho a medida. Un IOS de 5,5 GB por segundo en RAW o de 8 a 9 GB por segundo de media en formato comprimido, una ampliación de almacenamiento mediante un slot NVMe SSD, también compatible con almacenamiento externo con HDD USB y un lector óptico 4K UHD Blu-ray. Algo que queremos comentar enseguida es que, a pesar de que tanto PlayStation 4 Pro como PlayStation 5 tienen las mismas unidades de computación o CU, las de la nueva consola son muy superiores gracias a la nueva arquitectura RDNA 2. Para que os hagáis una idea de forma fácil, las 36 CUs o unidades de computación de PlayStation 5 equivalen en realidad a 58 CUs de PlayStation 4. Además, para mejorar la potencia y el rendimiento de la máquina, Sony utiliza una tecnología Boost especial que no funciona tal y como vemos en ordenadores o dispositivos móviles, y que explicado de forma rápida, mantiene la misma alimentación de los componentes y varía las frecuencias de la gráfica y de procesador en función de la carga de trabajo. El objetivo de Sony es que la gráfica de PlayStation 5 sea más ágil y que pueda ofrecer un rendimiento más alto del que cabría esperar por su cifra de teraflops. De hecho, como podéis ver ahora en pantalla, PlayStation 5 tiene menos teraflops que Xbox Series X, aunque sin embargo, la gráfica de PlayStation 5 funciona a mayor frecuencia que la gráfica de Xbox Series X. Si lo comparamos sobre el papel, tened en cuenta que, por ejemplo, en la pasada generación, la PlayStation 4 básica fue un 40% más potente que Xbox One, mientras que en esta ocasión Xbox Series X será, sobre el papel, repito, un 17% más potente que PlayStation 5. Esto no quiere decir que en los juegos vayamos a notar demasiada diferencia, sobre todo en los exclusivos de una u otra consola, pero de todas formas es pronto y estos son cálculos preliminares o teóricos, y luego hay que ver cómo funciona el sistema push de PlayStation 5, de cómo se adaptan los desarrolladores a una u otra consola para saber, en realidad, esta potencia en que se va a traducir en términos de rendimiento en los videojuegos. Siguiendo con las propiedades a nivel gráfico, otro detalle interesante que se confirma es que PlayStation 5, que ya sabíamos que iba a tener Ray Tracing, utilizará para el trazado de rayos en tiempo real el Intercession Engine, que está completamente integrado en la gráfica y que, según el propio Cerny, se basa en la misma estrategia de MD con las futuras gráficas que va a utilizar en PC. Por lo que veremos en PlayStation 5 la misma integración del trazado de rayos en tiempo real que en nuestros ordenadores, con iluminación global, oclusión ambiental, reflejos, etc. En cuanto al almacenamiento, PlayStation 5 tendrá un SSD de 825 GB. Se trata de una unidad de almacenamiento SSD que está fabricada por y para PlayStation 5 y que tendrá 6 niveles de prioridad para que los desarrolladores tengan, por explicarlo de una forma sencilla, 6 caminos para transmitir grandes cantidades de datos sin que se agolpen y reduzcan la velocidad de transferencia. Para que os hagáis una idea, los NVMe o las unidades de SSD NVMe de la actualidad en el mercado solo tienen dos esos caminos, lo que puede causar problemas en ejecución de los juegos. Y el SSD personalizado de Sony tiene 6 niveles o 6 caminos. Además, estos 825 GB de unidad SSD se pueden ampliar gracias a un puerto interno NVMe que incluye la propia PlayStation 5 y que nos permite integrar un SSD de PC, aunque por el momento no tendrá el mismo rendimiento que el SSD propio de la consola. Además, también podremos ampliar el almacenamiento con un HD tradicional, con un disco duro, a través de un USB de toda la vida para, por ejemplo, tener guardados los juegos retrocompatibles de PlayStation 4. Porque sí, PlayStation 5 será retrocompatible con PlayStation 4, aunque durante el lanzamiento de PS5 solo será retrocompatible con los juegos más populares de dicha consola, es decir, que no podremos jugar en la nueva máquina a todos nuestros títulos de PlayStation 4. Según explica el propio Cerny, la lista de juegos retrocompatibles será de aproximadamente 100 durante el estreno de la nueva consola. Y para seleccionar estos 100 juegos, Sony se ha basado en los datos recogidos sobre cuáles han sido los más jugados y cuáles han acumulado más horas por parte de los jugadores. Esta retrocompatibilidad parcial se debe a que las mejoras que PlayStation 5 añade a los juegos de PlayStation 4 no siempre son compatibles con el código de todos los títulos, así que en Sony deben de hacer pruebas uno por uno para optimizarlos y asegurarse de que todos funcionan correctamente. Eso sí, asegura que los juegos retrocompatibles se verán mejor que nunca y que el salto que darán al ser jugados en la nueva consola será enorme, tanto a nivel visual como de rendimiento. Para finalizar, queremos hablaros del Tempest Engine, otra de las principales características que se han presentado hoy de PlayStation 5. Se trata de un motor de sonido y de una cruzada personal de Mark Cerny, que desde que se presentaron los primeros detalles de la consola hace ya unos meses, ya hizo especial hincapié en el sonido, en su importancia y en el poco trabajo que ha habido en torno al mismo en la actual generación de consolas. Gracias a este Tempest Engine, PlayStation 5 podrá simular el sonido de cada gota de lluvia o mejorar la procedencia de todos los sonidos a nivel espacial para que podamos identificar con mejor capacidad o de una forma más realista de dónde vienen, por ejemplo, los pasos del enemigo. Sony es muy optimista con este Tempest Engine, que nos ofrecerá también sonido envolvente virtual, tanto a través de los altavoces de nuestro televisor, como con barras de sonido, como conectando nuestros auriculares al mando o a PlayStation 5. Esto, queridos amigos de Vandal, es yo creo que un buen resumen de lo que hemos conocido hoy de PlayStation 5, de la nueva consola de Sony. Todavía faltan muchos detalles por descubrir, como su aspecto, su precio, su fecha de lanzamiento, juegos, que veamos toda esta remesa de hardware funcionar con diferentes demos técnicas, pero todavía Sony no se ha movido en ese aspecto, así que esperamos tener nuevos detalles pronto. Espero que este vídeo os haya servido, dadle a like, suscribíos y ya sabéis, mientras esperamos PlayStation 5 o Xbox Series X o la consola de nueva generación que queráis, a jugar sin parar, a los juegos que tenemos esta semana y este año, que son muchos. Un abrazo a todos, chao chao. ¡Gracias!